Mi nombre es Milen Morales, yo soy de la organización Revolución Milenios y acá nos encontramos jóvenes revolucionarios de la ciudad del Alto y de la ciudad de La Paz, en la cual nosotros nos constituimos como la guardia andina que va a resguardar a lo que es la posesión del binomio ganador que es Lucho Arce y David Choquehuanca, en la cual estamos también muy presentes, por lo cual están habiendo grupos adversos como OCE, la Unión Juvenil Cruceñista, la Unión Juvenil Cochala, en la cual están viniendo a querer decir que en estas elecciones han habido fraude y todos sabemos de que no, el movimiento socialismo ha ganado con el 55% y es por lo cual nosotros como jóvenes estamos viniendo a resguardar y también a mantener la paz en lo que es el día de mañana en la posesión. Muchas gracias.